Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Venezuela se suma en la incertidumbre. Hoy Caracas amanece con dos presidentes. El chavista Nicolás Maduro He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Y el opositor Juan Guaidó, que hasta ahora era el presidente del Parlamento. Guaidó se ha autoproclamado presidente encargado ante una multitud de manifestantes. ¿Cómo ha llegado el país hasta esta situación? La crisis en Venezuela, la crisis política, es algo que viene de lejos. Pero este episodio en concreto viene de las elecciones del pasado 20 de mayo. Y gracias por hacerme el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Maduro ganó los comicios, pero estas elecciones fueron consideradas ilegítimas tanto por el Parlamento venezolano, controlado por la oposición, como por la mayoría de la comunidad internacional. Los resultados de las elecciones no fueron ninguna sorpresa. Maduro ganó. Pero la oposición, que había boicoteado los comicios, consideró que su victoria era ilegítima porque habían habido unos récords históricos de abstención. No reconocemos este proceso electoral como válido. Uno de los primeros en salir a respaldar a Guaidó ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Junto a él se suman otros países como Brasil, Argentina y Canadá. Respaldando a Nicolás Maduro se sitúa en países como México, Cuba, China, Rusia e incluso Turquía. Por el momento la Unión Europea no ha expresado su apoyo directo a Guaidó, pero sí que hay países de la Unión que han expresado su apoyo, como Dinamarca o Suecia. Ahora todos los ojos están puestos sobre el ejército venezolano. Que controla la economía del país. A quien podría influenciar los apoyos internacionales que reciba el hasta ahora presidente del Parlamento. Hasta ahora la única declaración pública de los militares la ha hecho el ministro de Defensa. Que ha asegurado que no apoyarán a un presidente ilegítimo y que ha sido proclamado en contra de lo que dicta la ley. Sin embargo, hay noticias de que miembros de la Guardia Nacional se están negando a reprimir las manifestaciones contra el gobierno en diversos puntos del país. Por lo que la situación sigue siendo incierta. Las protestas contra el gobierno de Maduro ya han causado 16 muertos. Y aunque el chavismo ha demostrado que puede sobrevivir casi a cualquier crisis, este es el desafío al poder más duro al que se ha enfrentado Maduro desde su llegada al poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!